Siguiendo la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Alejandra María Vigo, del Interbloque Federal, Bloque Córdoba Federal, Provincia de Córdoba. Gracias, Presidente. Muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien. Voy a tratar de ser breve porque ya se ha dicho ampliamente los alcances de esta iniciativa. Bueno, decía que voy a ser breve porque se ha explicado ampliamente los alcances de esta iniciativa que, como bien se dijo, busca fundamentalmente promover la actividad de la construcción en el ámbito privado dirigido a la construcción de viviendas que, como sabemos, es fundamental para mejorar el déficit habitacional, digo, para bajar el déficit habitacional y mejorar el hábitat que incluye a miles y miles de familias en la Argentina. Un aspecto central del proyecto es el de generar empleo, como bien se dijo aquí, y no hay elemento más reactivador del empleo como la construcción, la pública y la privada. Y esto es un aspecto que contribuye con este objetivo tan importante que tiene el proyecto como es el de generar empleos. De paso, quiero felicitar al gremio de la UOCRA, al principal gremio de la construcción, porque, como bien se dijo aquí, seguramente no ha sido ajeno al armado de esta iniciativa. A su vez, sabemos que la construcción es una actividad que impacta de manera directa en la reactivación de la economía nacional, y entendemos que el proyecto está basado en incentivar el incentivo tributario para la recuperación de la actividad de la construcción, y por ende, contribuye a promover el rol del sector como dinamizador de la economía y su estado de situación. La industria de la construcción es conocida por generar muchos puestos de trabajo e incentivar de manera transversal a diversas cadenas productivas, como también se dijo aquí. Tal es así que, en promedio, representa el 4% del PBI y genera unos 419.000 puestos de trabajo mensual. Sin embargo, hacia el tercer trimestre del 2020, el sector representó el 3% del PBI y generó unos 321.361 puestos de trabajo, acumulando una merma en el nivel de empleo del 24% respecto al mismo periodo del año anterior, según, por supuesto, los datos de Index. Hace dos años que esta actividad, entonces, evidencia una continua caída interactual, según el indicador, el ISAC, el indicador sintético de la actividad de la construcción, publicado por el INDE. Por otro lado, nos parece interesante o nos parece bueno resaltar esta idea de movilizar ahorros hacia la actividad de la construcción, promoviendo el rol del mercado de capitales y disminuyendo los costos financieros que el pago de los tributos podría generar en esta actividad en particular, teniendo la intención claramente de promover la construcción privada como objetivo central del proyecto. Creemos importante para ello que el proyecto establezca el programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina, que como bien se dijo aquí, se mencionó y se explicó bien, incluye beneficios respecto al impuesto sobre los bienes personales, y las transacciones inmobiliarias y todo lo que bien se explicó en las opiniones precedentes. En definitiva, fondos que pagarán un único tributo con una alícuata creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios, administrativos y judiciales. Y un aspecto que me parece que es central en este proyecto, que no es menor, es el de haber logrado planificar y unir esto de la reactivación de la construcción con un plan de blanqueo de capitales e inversiones, con un dinero que vuelve a producir y que regenera, sin lugar a dudas, el bolsillo de los trabajadores y de todo el aparato productivo nacional. Finalmente, en materia de vivienda social, al proyecto se ha agregado una serie de medidas para que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pueda concluir con las obras o permita concluir con las obras que hoy se encuentran paralizadas por diversos motivos y que al respecto se estima, como bien se dijo aquí, alrededor de unas 55.000 obras paralizadas y abandonadas. Para ello, se planteó entonces en este proyecto la consolidación de la obra pública para vivienda social a fin de, y así lo entendemos, a fin de reactivar las obras paralizadas o abandonadas en proceso de construcción con aportes del Estado. A través de los diferentes programas del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación como autoridad de aplicación. Y en ese sentido, las jurisdicciones y los entes ejecutores acreditarán y cumplimentarán los requisitos que va a disponer o que dispondrá el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para así acceder a este mecanismo de consolidación. Para terminar, y en referencia a esto último, quiero aprovechar, presidente, permítame el uso de la palabra para reclamar, porque es el único ámbito donde tengo una vez más para que se incluya en el debate de la Comisión de Vivienda el tratamiento del proyecto de ley de mi bloque por el cual se plantea modificar la ley de RENAVAP para que cuando las provincias y municipios lleven adelante la integración sociurbana y todos estos programas a los que hace referencia a esta ley que estamos debatiendo hoy sea sobre tierras y que se hayan dado sobre tierras nacionales se transfieran a título gratuito esos bienes inmuebles para que se pueda llevar adelante la regularización dominial. Nos parece que, como bien también se dijo aquí, este proyecto cierra un círculo virtuoso y pone en marcha una cuestión fundamental como es la construcción en el ámbito privado. Cierro, presidente, adelantándole el voto positivo del bloque de Córdoba Federal. Muchas gracias, diputada Vigo. ¡Gracias!